Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javnia Sarai, yo soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular y bailarina profesional. Y bueno, pues este video es para contarles porque nos han preguntado sobre nuestros perritos, ya que subimos una historia. Él es José Alpantoja, también tiene su canal en YouTube, él no se ve normalmente en los videos, pero él todo el tiempo está en el chat escribiendo y esto, ¿no? Entonces, pues queremos contarles que pues lamentablemente nuestro perrito ya no está con nosotros, se llamaba Lennon. Estamos pues tristes, muy tristes, porque era un perrito muy bonito, muy especial. Realmente todo fue muy rápido, muy traumático en esa parte, pero bueno, pues ya está descansando, está, esperemos que está bien, ya no está sufriendo. Y este, pues mil gracias a todos los que estuvieron preguntando, les mando un abrazo, les mando un beso y por favor a sus perritos cuídenlos mucho, este, no los abandonen ahorita en esta época, porque pues sabemos que muchas personas están abandonando a sus perritos porque creen que contagian el coronavirus y este, bueno, pues la verdad es que queremos decirles que para nosotros, pues son parte de nuestra familia, son parte de, pues sí, de nuestra familia, son un miembro más, así que los amamos, los queremos y los cuidamos como si fueran este, pues un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, pues cuídenlos, cuíden a sus perritos, quiéranlos y pues ya esa fue la historia de nuestro hermoso perrito Lennon. Era un perrito espectacular, que parecía que te hablaba. Era súper buen perro, muy entendido, muy cariñoso, muy amoroso y además muy bien portado. Entonces, pues bueno, les mando un abrazo, mil gracias a todos los que preguntaron y donen a las instituciones que están, les, o sea, les invitamos a que si está en su corazón hacerlo, pues donen a las instituciones que están rescatando perritos, a las que están aquí en México, nosotros queremos hacer algo con alguna fundación. Todavía estamos en pláticas, pero hay una fundación como Dame una patita aquí en México, este, donde podemos donar y seguir, pues dando todo ese amor que los perritos y nuestras mascotas siempre nos dan a nosotros, ¿no? Regresárselos con ese amor también incondicional que siempre nos brindan. Y bueno, pues nada, les quiero, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Te quiero y cuida a tus mascotas con todo tu amor. Adiós. Comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!